Bueno María, estamos en la onceava reunión internacional de vuestra asociación. Cuéntanos un poco cuál es la trayectoria de estas reuniones. Bueno, pues estas reuniones, como has dicho, pues esta es la undécima reunión que hacemos. Bueno, empezaron con un grupo de personas que estaban muy interesados en la antropología y la odontología forense, que se juntaron y a lo largo de esta década pues cada vez hemos ido creciendo más, las personas interesadas en este ámbito, y bueno, pues hasta llegar a un punto en el que somos unos, bueno, como decía ahora el presidente de la asociación, la asociación de antropología forense más grande del mundo. Así que, bueno, pues tenemos como unas 150 asociados y los temas que se suelen tratar pues son de identificación. La antropología forense tiene dos objetivos básicos. El primero es la identificación de personas y el segundo serían las circunstancias o el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte. Sobre todo nosotros nos solemos centrar en el primer tema, que es la identificación de personas que pues que no tienen identidad, ¿no? En concreto, esta reunión está un poco más relacionada con la identificación de las personas vivas, ¿no? A veces esto suena un poco así porque cuando uno tiene la imagen de la antropología forense siempre piensa en un cadáver, pero también trabajamos con personas vivas, ¿no? En este caso, la comunidad europea pues está teniendo una creciente demanda de personas no documentadas que entran dentro de, pues de muchos países dentro de Europa y tenemos que dar una respuesta judicial. De tal forma que, bueno, esta reunión nos está sirviendo para marcar unas claves y unos protocolos de trabajo que nos ayuden a estimar la edad de estas personas que no tienen identificación cuando entran en la comunidad europea. Esta sería la primera parte del Congreso. Para ello han venido algunos ponentes internacionales de muchísimo prestigio, como el profesor Andreas Smelin o el profesor Roberto Cameriere, que son unos de los expertos mundiales en este ámbito. Y la segunda parte del Congreso estaría más relacionada con la identificación de víctimas en grandes catástrofes. Los sucesos de víctimas múltiples ocurren muy poco aquí, afortunadamente, pero hay que estar preparados por si ocurrieran en algún caso. Y hay gente experta que trabaja en esto que durante la jornada de mañana van a venir a contarnos pues tanto su experiencia con esta casuística como los protocolos que se están desarrollando a día de hoy para llevar a cabo este tipo de labores. Entiendo que esta reunión se ha ido convirtiendo, se ha ido ampliando en algo internacional, de carácter internacional, ¿no? Y que aquí, por lo que comentabais, están algunos de los mejores expertos del mundo en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que tenemos muchísima suerte en que todas estas personas hayan podido acompañarnos en esta reunión. Y sí, la verdad es que la ciencia no deja de tener un carácter interdisciplinar y, por supuesto, internacional. Y cada vez lo estamos viendo de una manera más evidente en todas estas reuniones, ¿no? Este año aquí nos hemos juntado personas de Italia, de Alemania, de Portugal y de España que estamos pues interesados con el mismo tema, científicos que trabajamos un poco en la misma área de trabajo y, bueno, pues cada vez vamos más a este mundo de los ámbitos internacionales. El perfil de los congresistas que hay hoy aquí, entiendo que son personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿es un perfil variopinto, estudiantes? Bueno, sobre todo son profesionales de la medicina legal y la antropología forense, también de la odontología forense. Médicos, antropólogos, odontólogos, arqueólogos, somos los que nos juntamos normalmente en este tipo de reuniones. También Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos acompañan y muchas veces ellos también son los que trabajan en temas de identificación. Por tanto, pues la parte universitaria y la parte ejecutiva, vamos a decir así, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que estar siempre interconectados, ¿no? Y eso es lo que queremos también en este tipo de reuniones. Bueno, no quiero dejar de preguntarte un poco por todas estas series que incluso ha mencionado antes la poniente de la Universidad de Alcalá. No sé si eso ha hecho más daño que beneficio o simplemente da a conocer vuestro trabajo. Sí, yo creo que, bueno, son series de televisión o películas y no dejan de ser eso, ¿no? Sí que dan un poco más de información y es verdad que cada vez son un poquito más precisas. Yo a veces las veo y digo, hombre, pues sí que tienen relación con lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que los tiempos de ejecución no tienen nada que ver, ¿no? O sea, el tiempo de ejecución en el que se resuelve un capítulo es de una hora y nosotros a lo mejor tardamos meses, ¿no?, en resolver un caso. Pero, bueno, sí que es verdad que cada vez hay más documentación en eso y cada vez son más reales, ¿no? Yo creo que ni daño ni perjuicio. La verdad es que, bueno, son muy interesantes, a mí me encantan, pero que tampoco tienen una relación directa con lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, entiendo que también a lo mejor para los congresistas, estamos en las primeras fases del Congreso, pero estar en un espacio histórico como este siempre es algo añadido, ¿no?, aporta valor. Bueno, pues sí, la verdad es que, hombre, pues uno ya que se desplaza y va a tener que venir a la reunión y se junta con los colegas de profesión, pues si es en un enclave donde uno puede disfrutar de actividades culturales, de un patrimonio histórico extraordinario o de una gastronomía como la que tenemos aquí, pues qué mejor, ¿no? La verdad es que yo creo que eso siempre ayuda a que la gente le apetezca venir a este tipo de reuniones, que ya de por sí son interesantes, pero que es un valor añadido también que tenemos, ¿no? Por último, preguntarte también, ¿se extrae algún tipo de conclusiones de todas estas ponencias, mesas redondas que vais a organizar este fin de semana aquí en Pastrana? Pues claro, la idea es esa, al final llegar a una serie de conclusiones comunes o por lo menos que cada uno pueda aportar todo el trabajo que hace habitualmente con otros compañeros de tal manera que podamos ir mejorando los métodos poco a poco. Finalmente se hace una asamblea el sábado en la que normalmente ponemos en común todo lo que se ha podido hablar y algunas cuestiones un poco más de logísticas, por ejemplo, la siguiente sede en la que se va a realizar el próximo congreso, este tipo de cosas. Pero sí, al final el objetivo de estas reuniones es crear una serie de protocolos que nos ayuden a todos a ir mejorando, porque al final compartir las experiencias con otros profesionales es lo que nos hace mejorar los métodos, darnos cuenta de dónde están los errores y cuándo se cometen y poder solventarlos lo mejor posible. ¿Ya tenéis tema para el doceavo mitin internacional o todavía no? Todavía no, en la reunión, en la asamblea que tenemos al final del congreso es donde se presentan las candidaturas que son votadas por todos los miembros y ahí se decide cuál será la próxima sede y los organizadores del comité organizador son los que dirigen el enfoque hacia un tema concreto. Entonces todavía no tenemos información. Gracias.